El deporte como agente fundamental en el desarrollo humano se hace presente en los procesos formativos de la Universidad de Santander. En la versión 2016 de los Juegos Nacionales Universitarios de Ascún, los deportistas hacen presencia con buenos resultados y amplia participación. La Universidad de Santander Bucaramanga participó con 15 disciplinas deportivas de las 17 que tiene Ascún para Juegos Nacionales Universitarios. A la fecha estamos clasificados en deportes de conjunto, futbol sala femenino y última y masculino. En deportes individuales vamos con voleibol arena, judo, karate, tecondo, tenis de mesa, vamos con natación y con una nueva disciplina que es atletismo. La UDES evidencia el proceso de formación integral de deportistas que participan con acierto en estas cursas deportivas que realiza anualmente Ascún, escenario que promueve el desarrollo y la práctica deportiva. Pues es algo muy importante y es como una carga que uno tiene y una responsabilidad y pues se trabaja y se entrena día a día para eso. Pues gracias a eso es que pues podemos realizar los estudios porque la universidad nos ofrece muchas ayudas y entre esas becas y implementación y todo, entonces pues es mucha responsabilidad y una carga muy importante. Participar de las CUN es algo muy constructivo a nivel personal, creo que es una competencia con harto nivel, bastantísimo nivel y pues la idea es representar de mejor manera a la universidad. Las disciplinas clasificadas se preparan para competir en la segunda fase regional que se llevará a cabo en septiembre, en la ciudad de Cúcuta, donde se disputarán los cupos clasificatorios de los Juegos Nacionales. Gracias. 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 Gracias.